primera jornada bursátil de la semana y subidas para el IBEX 35 pero vamos a ver lo que duran porque la semana pasada sobre todo desde el miércoles y hacia el final de la semana vimos como el IBEX 35 subía también BVA que estamos siguiendo muy de cerca ahora lo que hace BVA porque se considera un indicador adelantado del IBEX 35 y luego ambos se desinflaban ahora el IBEX 35 está subiendo un 0,6% ha reconquistado los 10.100 puntos pero vamos a ver porque los 10.000 son ahora el nivel clave está el mercado muy pendiente de que no pierda ese nivel y el IBEX va a hacer lo posible por terminar este mes de noviembre por encima de los 10.000 pero se lo decimos veremos cómo transcurre la jornada de momento el resto de índices europeos suben menos que el IBEX 35 en torno a un 0,2% de media los futuros americanos están subiendo ahora mismo alrededor de un 0,1% en el acumulado del mes de noviembre a falta de esta semana el IBEX se deja un 4% y es que ha sido un mes muy negativo un mes en el que el selectivo español estuvo a punto de marcar un hito histórico muy desfavorable esas 11 jornadas consecutivas de caídas y finalmente se recuperó ahora se lo repetimos los 10.000 puntos son el nivel clave si pierde estos precios por debajo estarían los 9.900 y por debajo de ese nivel los 9.800 que son la base del canal bajista en el que lleva meses moviéndose el IBEX 35 y esta semana el petróleo va a ser sin duda protagonista indiscutible a lo largo de estas cinco sesiones el jueves tenemos reunión en Viena de la OPEP de la organización de países exportadores de petróleo y los analistas esperan que el cártel extienda los recortes de producción durante nueve meses más es decir a lo largo de todo el año que viene eso sí señalan que una decisión por debajo de este recorte traería importantes descensos en el petróleo y atención porque incluso una decisión en línea con lo previsto es decir extender los recortes en nueve meses más también podría resultar decepcionante en este sentido los expertos de barclays dicen que lo importante sobre la decisión de la OPEP no es tanto el tiempo en el que se extiendan los recortes sino la cuantía de esos recortes y señalan que en esta reunión no se va a especificar esa cuantía por eso creen que la OPEP va a decepcionar por tanto muy pendientes del petróleo que a esta hora se está dejando en torno a un 0,5% el barril barril berén cotiza alrededor de los 63 dólares barril más cosas destacadas pues tenemos que hablar del bitcoin sin ninguna duda que este fin de semana ha superado el nivel de los 9.000 dólares y que ha marcado un nuevo récord en los 9.650 dólares ya se habla de 10.000 dólares y ya hay mucha gente preguntando si es interesante invertir en el bitcoin cuando esto ocurre puntos suspensivos tipos de duedas supuestradores y que ha hecho un MC de shouldn de aceptar el 就a Eorden de vez por favor del edificado pero dentro delравствуйте el